Y a María Inés, que ya están en el estudio de Canal 10, con la tarde en casa, para continuar entonces profundizando la información. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, compañeros, hablábamos ayer de que las declaraciones más esperadas iban a ser en el día de ayer las de Manini Ríos, que iba a ser la persona más buscada para entrevista. Y ustedes nos decían, seguramente se llame a silencio. Bueno, hubo coletazos de esa circunstancia y una movida esta mañana, que a través de los medios tuvo un tiempo en el que se difundió un video por YouTube dentro de... En la página oficial, la página web oficial. Exacto. Luego el mío... Llamaban la atención sobre ese video, ¿no? Uno que lo hiciese con su uniforme y desde su oficina, y la otra que se difundiera ese material a través de la página oficial del Ejército Nacional. Está claro, porque además el contenido del video excedía mucho una lógica despedida de sus subordinados, que hubiera sido protocolar, tenía contenido claramente político, ¿no? Exactamente. En todo caso, endureció lo que de alguna manera había dicho ayer o había trascendido con críticas duras entonces hacia el Poder Judicial y también al Poder Ejecutivo. Sí, la gran pregunta que nos hacemos todos es en esa conferencia de prensa que va a haber sobre las 6 de la tarde, en esta nueva agrupación política con la que se vincula al excomandante del Ejército, si finalmente, bueno, se va a poner su nombre ya como el posible candidato del grupo, ¿no? Bien. Estaremos atentos y por supuesto Subrayado va a estar allí. Exactamente, María. Me imagino. Muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a profundizar con la visita del politólogo especializado en temas de defensa, Julián González Guller, que será nuestro invitado. Y les despedimos a los compañeros de Subrayado este enganche, no sin antes darles a ustedes la bienvenida citando palabras textuales del integrante de Madres y Familia de Detenidos Desaparecidos que dijo que le han hecho un favor al excomandante del Ejército Nacional. Bueno, bueno, sí, pues es una manera de verlo, ¿no? Porque potencialmente o probablemente al ser cesado podría generarle una corriente de simpatía porque queda de alguna manera victimizado, por decirlo de algún modo. Efectivamente, le sigue haciendo favores a los militares, ha dicho Urtasun, y agregó que el presidente Vázquez acomodó el cuerpo en el tema de desaparecidos para que los militares no hagan olas. Allí estamos nosotros con Magdalena Correa, con el primer móvil de esta tarde. Bienvenida, Magdalena. Gracias a Óscar Urtasun por recibirnos. Muchas gracias, Marínez Gerardo. Y en estos momentos está comenzando a lloviznar, así que si en algún momento se corta la entrevista es porque ya la situación es insostenible. Ustedes sabrán, es una tarde realmente inóspita. Había una advertencia pronosticada por estas horas. Pero vamos a detenernos en el tema que nos motivó venir hasta aquí a dialogar con Urtasun y tiene que ver con esta decisión de César, el comandante en jefe del ejército, por parte del presidente de la República. Usted ya se ha manifestado, Marínez y Gerardo hacían referencia a eso. ¿Usted no está de acuerdo con esta decisión o por lo menos no la comparte? Así se puede hacer la lectura. No comparto en un contexto que viene de atrás, ¿no? Es decir, la falta de... Reiterada falta de la presidencia y de los mandos cuando pasan los límites, ¿no? Esta gente, ¿no? ¿Dónde radica el error del presidente de la República en esta decisión? Para mí, en la decisión. Es que le da facilidades para que emprenda una vida, todavía una vida política, porque si no, no hubiera podido hacerlo, ¿no? Es decir, para mí había que haberlo cesado anteriormente cuando le mintió a todo el mundo, a nosotros, a la presidencia, a todo el mundo. Marínez Ríos, de alguna manera, ha dicho que si, por ejemplo, se lo consultara para comenzar a transitar una vida política o partidaria y trabajar por las causas justas, él estaría de acuerdo en emprender ese camino. ¿Ustedes entienden que no es tan así? No, no, eso es un problema. Bueno, nosotros lo entendemos en torno a lo que tiene que ver la verdad y la justicia con respecto a los desaparecidos. Todo lo demás, esas cuestiones políticas, partidarias, y que se pone acá y que se pone allá, si está permitido, pero no lo voy a aplaudir nunca, ¿no? Ni familiares lo van a aplaudir. ¿Usted cree que...? Parte del aparato militar que es el que está cuestionado. Acá no hay cuestionamientos personales solamente. Acá hay una institución que se llama Ejército del Uruguay que están teniendo retenidos a nuestros compañeros y familiares desaparecidos. Y ellos tienen la información. Ellos la tienen la información. Cuando habla de ellos, habla de todos, habla de Manini Río. Pero usted cree que... No, no, los dos militares y Manini Río era el principal de los militares después de Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez no apretó nunca el acelerador con respeto a presionar a los militares para que larguen todo lo que tienen. Se dio el lujo, el principal de los que tienen... Todo a su favor de no saber nada. No, no, no. Digo, nosotros vamos a seguir por eso mismo, porque tienen que darnos la respuesta. ¿Pero usted cree que particularmente Manini Río tiene información a raíz de lo que pudo haber averiguado dentro de la fuerza? Era el principal de los ejércitos, del ejército. Era el principal. Es lo mismo que Tabaré. Tabaré no tiene la información, pero es el principal. Antes que Manini está Tabaré. Es el principal, es el comandante. ¿Qué otras herramientas cree usted que tiene el presidente para apretar de alguna manera a las principales autoridades del ejército? Económicas. Se puede presionar, a nosotros nos multan, en el tránsito nos multan. Es económica, es una pena económica. Y a estos, si no los dejan ir más a las misiones y hacer la plata que quieren hacer, hay formas de presionar, y no necesariamente torturándolos. ¿Qué le diría hoy al presidente y también a Manini Ríos? A Manini Ríos. Este, que no se preocupe por el asunto de las... de que no tienen garantía, porque los que no respetan las garantías son ellos mismos. Y él está fuera y, bueno, si está controlado los ejércitos, que no va a tener problemas. Por otro lado, le agradecemos. Estamos con un día inhóspito, hacíamos referencia a eso. Le agradecemos muchísimo que nos haya recibido. Sí, sí. Y bueno... Habrá que ver. Esto se soporta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, Marínez Gerardo. Gracias, Magdalena. Es un gusto para nosotros recibir en nuestro estudio y tener para encontrarnos aquí y profundizar la información, la referencia y el asesoramiento del politólogo Julián González Guller. Gracias por acompañarnos. No, es un gusto. González Guller, usted es experto, o en todo caso especializado, en temas de defensa. Esta conducta que ha tomado el ex comandante en jefe de grabar un video luego de que ya estaba fuera de servicio. ¿Tiene antecedentes? No, no, es una novedad total y además es una situación absolutamente irregular. Porque como alguien que está cesado de su cargo, desde su despacho en el comando general del ejército, hace un mensaje, además de un contenido que, bueno, excede, rompe con todos los moldes y con todas las tradiciones del ejército. A mí me gustaría saber qué opinan los generales respecto a esta actitud y las actitudes anteriores. Porque, digamos, el general Manini, de hecho, lo que hizo fue aprovechar de su cargo para ganar notoriedad política a costa de la institución a la que dice servir. Se sirvió a sus intereses personales y incurrió permanentemente en actos colindantes con lo ilegal, digamos. Pero bueno, que se puede discutir hasta dónde sí, hasta dónde no, pero caminando por un pretil muy estrecho que, ya digo, rompe con las tradiciones del ejército uruguayo, de las Fuerzas Armadas Uruguayas, cuyos oficiales siempre han sido muy recatados en sus expresiones públicas y sobre todo políticas. González Gullero, vamos a uno de esos materiales donde justamente podemos compartir su interpretación y profundizar en la misma. Al haber cesado hoy en el cargo de comandante en jefe del ejército, quiero dirigirme a todos y cada uno de los integrantes de la institución y expresarles los motivos que han llevado a esta decisión del Poder Ejecutivo. En estos días, elevé al Poder Ejecutivo un escrito que da cuenta del parecer del ejército sobre la actuación de la justicia hacia los militares en los últimos años. Sin justificar nunca situaciones que pudieron ser deshonrosas para nuestra institución, en ese escrito cito una decena de casos en los que queda demostrado en forma incontrastable que la justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más elementales principios del derecho. A esta situación se agrega que el pasado lunes 18 fue procesado con prisión un sargento retirado de 74 años de edad por un delito cuya pena es escarcelable, pero igualmente fue enviado a prisión más de cuatro décadas después de ocurridos los sucesos supuestos que se le impuso. En reunión mantenida con el señor Presidente de la República, le expresé mi malestar por esa situación. Seguramente existen también otras razones para la decisión tomada por el Poder Ejecutivo y hay que buscarlas en el clima de creciente deterioro en el relacionamiento que he tenido en los últimos tiempos con el mando superior de las Fuerzas Armadas, el que quedó patentizado en los acontecimientos del pasado mes de septiembre en los que se me aplicara una sanción inédita para un comandante en jefe. Bueno, vamos por parte de González Mujer, ¿qué le parece? Bueno, el comandante mete en una batidora... Vamos a decir que este video ya no está a disposición porque estoy viendo... No está en la página oficial. Efectivamente, el general Montaner, encargado de despacho, ordenó bajar el discurso de despedida del ex jefe Manini Ríos en la cuenta oficial del Ejército que era donde estaba, ¿verdad? Estoy leyendo un tuit de las 12 y 47 del coordinador de subrayado, Eduardo Preve. Bueno, yo diría, faltaba más, ¿no? Es decir, es obvio que eso no podía estar en un medio de prensa oficial de un organismo del Estado uruguayo. Las Fuerzas Armadas no son un elemento extraterrestre. González Mujer, pero al candidato político... Son parte del aparato estatal. ...que se supone comienza a hacer su carrera formal, visiblemente, esta tarde. Cabe recordar que se plantea que este fin de semana recién hace 48 horas fue admitido por la Corte Electoral el partido político que hoy estaría a las 18 horas llamando a conferencia de prensa, presentándose como partido y también planteando la posible candidatura de Manini. ¿Esta circunstancia de quitarle el rango primero y luego de quitarle el video del aire no lo posiciona como una víctima? Y bueno, lo que pasa es que el comandante o el ex comandante fue llevando las cosas de tal manera que puso al gobierno en una disyuntiva. Si lo dejaba, pasaba a ser él el gobierno, porque ¿quién manda en este país? ¿El presidente de la República o el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Esa era una opción. La segunda era que lo sancionaran o que lo destituyeran en esta oportunidad, que además, ojo, es un reclamo que incluso parte de la oposición hizo ya anteriormente, en actos anteriores de Manini. No solo dirigentes del Frente Amplio, sino incluso voceros de la oposición manifestaron de que el presidente tenía que destituir a Manini por sus expresiones. Entonces, ya lo de ayer fue... Usted dice que él lo puso al gobierno o lo puso al presidente. ¿Está hablando de una estrategia por parte de Manini? Bueno, un general y además un general con una muy buena formación, no solo como militar, sino también formado en historia, un hombre estudioso, un hombre capaz, que además viene de una familia, y esto no es menor, la familia Manini Ríos es una referencia en la historia política uruguaya desde principios del siglo pasado. O sea, decir Manini Ríos es decir antivallismo, es decir riverismo, y en ese ámbito familiar, este hombre que ahora tiene la edad que tenga, que no sé cuál es, desde niño mamó la política. Julián, tenemos que hacer una pausa, te quiero hacer una pregunta muy concreta sobre un tema que no es concreto. Perdón, una cosa, un militar siempre actúa estratégicamente, y más un militar de estas características. Sí, de este rango, y es el rol del comandante del ejército asumiendo las demandas, las preocupaciones del personal subordinado a él. Me refiero al tema de la reforma de las pasividades militares, como un tema que causó preocupación, y otros de similar tenor. Y cuál es el rol del comandante, porque si no queda como un líder gremial, además del comandante. Bueno, él actuó por... Porque son demandas gremiales que se podrían canalizar por otra vía, pero que el comandante asumió también el liderazgo casi corporativo. Pero lo conversamos después de la pausa, si te parece. Llegó desde Inglaterra el purificador de agua número uno a nivel mundial, Dowlton. Dowlton cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas, como las aguas de pozo. En Dowlton, encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país, y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800-8876 y le asesoramos cuál es su mejor opción. O visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado. ¡Gracias a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!